Vamos a ver qué fue lo que dijo María Victoria en este post. Todo el mundo sabe que María Victoria Gil fue durante muchos años la cara de la gran escena junto con Edmundo García. Entonces no tienes que preguntarte qué tipo de persona es esta mujer, ¿verdad? Si trabaja o no trabaja para sobre el Estado, si es o no comunista, hermana de Gil, su hermano es el ministro hasta el otro día de economía, de los castristas. Entonces yo no creo que nadie esté pensando que esta mujer es inocente o que esta mujer es la rebelde de su familia. ¿Verdad que no? Digo yo, bueno. Yo también. María Victoria Gil en Santa Cruz de Tenerife. Óyeme, Robertico, ¿qué sigue esta mujer? Paparazzi. Un bebé, un bebé, un bebé, un de escena, un de coma café. La cosa como... Mira, ese caupo, esto es un comercial, es una muñequita de biscuit. A ese detalle vamos después, vamos primero, primero al contenido. Después, esos detalles, después. Ella parece una momia ahí. Vicky, yo soy fanática de los filtros. Yo no te puedo decir que no te pongas filtro porque yo soy fanática de los filtros. Sobre todo porque maquillan y yo fuera de aquí nunca estoy maquillada. Entonces, ¿qué pasa? Que me encanta eso porque tú te pones tu colorecho y ya tú estás pintada. Eso me encanta. Pero, pero, poquito, ¿eh? Un poquito menos. Un tim, un chilín, un equilibrio. Un equilibrio en la vida, mi amor. Porque no se te ve la nariz. Bueno, aquí se le ve un poquito la nariz. He tenido épocas que no se le ve la nariz. No, pero además, es que ella está tan lista que parece que es más joven que yo. Niña. Ay, Dios mío. No puedo tocar ese tema. Yo no iba a tocar ese tema. Sí, sí, pero es que no se puede. No se puede ignorar. Bájale dos rayitas, Vicky. Bájale dos rayitas dentro, mi amor. Tú sabes que hay una parte en la que tú puedes, tú sabes, que te ves bien, pero no así. No así tampoco. Más natural, mi amor. En el caso... Ay, Dios mío. Vamos a leer, vamos a leer, chicos. Vamos a leer. Vamos a leer que está impresionante. En el caso del filtro, no hagas un level up, por favor. Level down, level down. Sí, level down. Level down, mi amor. Ay, Padre Santo. Bueno, aquí está el post de la señora que dice, en el día de ayer, 2 de febrero, no tenemos música triste, música rusa, maybe. En el día de ayer, 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria, celebrado aquí en Tenerife, fue relevado de sus funciones mi hermano Alejandro Miguel Gil Fernández. Soy agnóstica, lo confieso. Pero en la Basílica de la Candelaria, rogué el milagro de liberar a mi sangre de las ataduras de un sistema autoritario, dictatorial, obsoleto y fracasado. Cuando regresé a la casa, me encontré con la noticia en las redes. Es de dominio público que el gobierno cubano, a lo largo de su triste historia, qué gobierno, ha utilizado a sus dirigentes a conveniencia. Y cuando ya no les son útiles, cuando se enfrentan y dejan de ser títeres, los desaparecen y los desprecian. Mi hermano, lo único que ha hecho ha sido trabajar sin descanso, intentar salvar lo insalvable, adoptar medidas que en la práctica son insuficientes porque el problema es político. Mientras intenten mantener ese sistema, todo será una pura utopía. Los que me conocen, no, una utopía no, una dictadura. Los que me conocen saben cómo soy y cómo pienso. Hoy estoy feliz y en paz. Mi hermano ha salvado su dignidad. Es lo importante en la vida. Sigo siendo agnóstica, pero ahora dudo. ¿Habrá sido un milagro de la Virgen? Si es así, gloria a Dios. Ay, 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 quito música porque esto, esto ya empieza así. Esto ya. Ay, Vicky. Vicky. Yo no puedo creer que esa gente se ponga en esos papeles. ¿Qué nivel de manipulación comienza? Yo no tengo, o sea, no puedo leer bien el post, pero comienza. Dice, soy agnóstica y lo confieso, pero en la Basilica de la Candelaria rogué por el milagro de liberar a mi sangre de las ataduras de un sistema autoritario, interdorial, obsoleto y fracasado. Y cuando regresé a la casa me encontré con las noticias en las redes sociales de que mi hermano había sido sustituido. Amor, a ver, a ver. Tuvo una epifanía. Sí, tuvo una epifanía. Una epifanía. ¿Qué ha manipulado eso de esta gente? Siendo agnóstica, ella estaba rezando, ¿no? A ver, a ver, a ver. Tu sangre tiene que hacer mucho más que salir destituido y mucho más que salir destituido y agradecer al presidente al día siguiente. Exacto. Porque hasta ayer o antier agradeció al presidente Canel, que nadie votó por él. ¿Viste? Tiene que hacer mucho más que eso para liberarse de las ataduras del sistema. Dice, es de dominio público que el gobierno cubano, el gobierno cubano no existe. Tú acabas de decir que es un sistema autoritario, dictatorial, obsoleto y fracasado. Por tanto, es la dictadura cubana. Contradice, mija. No dice dictadura en ningún momento. Qué interesante. No, no lo dice. Autoritario, no sé qué, no sé qué. Dice que es de dominio público y esto es una falacia. O sea, es como decir, todos sabemos. Es una técnica de debate vieja. Todos sabemos lo que viene atrás. Si tú no lo sabes, óyeme, qué barbaridad, ¿verdad? Claro. Dice que es de dominio público que la dictadura ha utilizado siempre, que ya dice el gobierno, a sus dirigentes a conveniencia. Párate ahí, mami. Que han utilizado a sus dirigentes. No, discúlpame, no. Discúlpame, discúlpame. Los dirigentes cubanos han sido todos unos oportunistas descarados hijos de su madre. Ay, no, no. Esto sí me enciende. Sí, 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 sí. Esto me enciende, pero mal, 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 mal. No, y creo que es algo que podemos ver que se va a repetir este patrón, ¿sabes? O sea, es la cosa de yo recibía órdenes. Yo no sé nadie. No, 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 no. Cuando se cae la Alemania nazi vimos muchísimos militares que cremaron gente. No, yo seguía órdenes. No, usted cremó. Usted cremó, usted se jode ahora. Usted no. Usted ahora saque la Alemania nazi, claro. Y si Gil quiere hacer el bobo, como dice mi querida Anolema, lo que Gil tiene que hacer es salir. No dar gracias al presidente, que nadie eligió o ha puesto a dedo. No es dar gracias al dictador. Y eso quiere decir que sigue conectado. Y eso quiere decir que sigue con privilegios. Y que el dictador te felicite por tu cumpleaños en un tuit tres días después de que te sacó de circulación. Por eso es que me llama mucho la atención. Te han sacado cinco ministros. Ya no son tres, ahora son cinco. ¿Te acuerdas que te dije que ellos explotan para arriba? Que nos hablamos, explotan para arriba. Bueno, a lo mejor es que se están retirando, mami. Cuidadito. A lo mejor es que están diciendo esto se jodió. El pueblo se va a tirar para la calle. Esto no va a quien lo aguante. Vámonos echando. Y se están yendo. Gracias, presidente. Que soy el primero que coge el avión. Feliz cumpleaños y es un regalo lo que te estoy haciendo. Y no una desfenestración. Ojito. Ojito. Porque nosotros estamos en el pueblo ese y nos vemos las casas. El 11 de julio nos cogió así. Sí, pero a ellos no. Ojo. Ellos estaban presionando. Ellos estaban reprimiendo. Ellos estaban haciendo todo lo que podían. Y con esto confirman mucho más en esas teorías. Porque ella está lavándole la cara a su hermano. Y yo entiendo el amor de hermano. Yo les puedo decir. Yo amo a todo el mundo, pero mi hermano a mí es todo. Literalmente es un amor. Es muy grande el amor que siento por mi hermano. Pero, o sea, no. No. O sea, tú no le lavas la cara así a un descarado. Si tú de verdad comprendes que hay una dictadura en Cuba. Que tú. O sea, si tú comprendieras lo que tú hiciste. Tú te amas a tu hermano, lo sientas. O sea, vamos a la directa por Facebook. Y vamos a hacer. O no sé. No sé qué vas a hacer. Pero no. O sea, esto es un lavado de cara. Y entonces lo que más me encabrona. Es que podemos ver a un Gil. Como hemos visto a tantos hijos de o ex funcionarios. Exacto, ¿no? Que venga después a sentarse en América TV. O venga a sentarse con Pentón. Y no se le pregunte ni pinga nada. Ay, discúlpeme. Se me fue el level. Se me fue el level para el subsuelo. Porque entonces, guau. Llegó aquí. Y te cuenta cuatro vinos. La marca de cuatro vinos que se toma Canel. Y aquí no ha pasado nada. Discúlpeme. Porque te lo juro que esto me encienda la sangre. Me encienda la sangre de verdad. Porque es una falta de respeto. Yo no sé. Ese señor, para que se le haga un esboi. Para que su sangre se desconecte de la dictadura. Tiene que sentarse ahí y hablar de crímenes. De lesa humanidad. Ahí. Sí, sí. El crímen. Y se le exige todavía. Porque se sentó con Mariela. Alguna vez. Imagínate tú. Hizo patria y vida. Y sacó un pueblo para la calle. De una manera o de otra. Influyó en eso, sin duda. Y todavía se le exige. Imagínate tú Gil. Pero ¿sabes qué? Que contrario a eso, suele pasar. De que a esta gentusa se les deja ir. Porque al coronel ese que de Pentón sentó. ¿Dónde está ahora mismo? ¿Por qué no haya perseguido a ese hombre? ¿Qué está haciendo? Viviendo la ducha evita. Y esperando su residencia. Ay, perdóname. Yo también. Es que estos temas mayores. Estos temas mayores. Estamos hablando de Gil. Gil implementa el asfixia económica que se está viviendo ahora en Cuba. Es decir, que si tú tienes tu madre en Cuba. Y tu madre no tiene comida. Tiene un nombre, un apellido. Se llama Gil. ¿Cómo se llama el nombre? Siempre se me olvidó. Aquí está. Se llama Alejandro Gil. Alejandro Gil. Es que es el responsable directo de la hambruna que hay en Cuba. Es el responsable directo de la crisis económica, de la escasez de todo. Porque en el medio del COVID decidieron cambiar la moneda. Y fue él. La tarea de ordenamiento. Todo eso fue él. Entonces estamos hablando del responsable directo de la miseria cubana. Y de la persecución a miles de carretilleros. De la persecución a miles de agricultores. De el encarcelamiento de cientos de productores. Que tenían la mesa de los cubanos servida. El mayor productor de pollo, el de las tunas, el de puerco. El otro de los chorizos. El otro de los quesos. Estamos hablando del responsable directo de la desgracia del pueblo cubano a nivel económico. Y de la represión económica y la persecución económica de los inspectores. De la política de precios fallida de topar precios. Que destruyen la producción. Estamos hablando del responsable directo de todo eso. Porque si usted no quiere ahogar al pueblo. Y a usted, Raúl Castro, lo está obligando. Y lo está utilizando. Y los dirigentes cubanos son víctimas del sistema. Renuncie, señor. Renuncie. 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 Gracias por ver el video.